Vamos a analizar una publicación que hizo un analista político que para los tiempos de la guerra fue guerrillero pero en tiempos de paz se cambió de guerrillero a asesor político de los gobiernos de arena pues ahora él sigue dando sus pronósticos sus adivinanzas porque se pone a adivinar y es Salvador Samayoa conocido popularmente como el Pollo Samayoa te voy a poner la foto número 13 donde primero él en las elecciones pasadas dio sus predicciones que no ganaba el presidente pues ahora da otras predicciones que dice que si Nuevas Ideas logra sacar 43 diputados dice él que sería una desgracia para el Salvador Salvador Samayoa si Nuevas Ideas alcanza mayoría sería una desgracia de la que nos costaría 20 o 25 años recuperarnos el analista político ve casi nula la posibilidad de que el partido Nuevas Ideas logre 43 diputaciones pero si ocurre cree que el país tendrá un fuerte retroceso bueno fíjate que la verdad que es un poco cómico vea lo que Salvador Samayoa que recuerdo que fue ministro de educación allá por los 80 y que fue capturado cosa que desde hace imagínate 40 años anda en paso siempre un poco extraños o torcidos no son predicciones son cosas que lo han puesto a decir porque él tiene un sueldo y eso hay que decirlo bien claro y hay que decirle al agua al agua y al vino vino primero qué forma de analizar las cosas o sea hablan de que se respete una asamblea que está conformada de esta manera sin embargo sin nuevas ideas que nadie somos adivinos para saber el número de diputados que va a sacar cada partido solo están las encuestas que te dan proyecciones muy favorables para los partidos que acompañan al presidente Bukele pero por qué sin nuevas ideas sacar a mayoría va a ser una desgracia para el país tal vez va a ser una desgracia para él y para el diario de hoy que es para el que él trabaja y para Arena por supuesto que va a ser una desgracia así como ahora mucha gente piensa que es una desgracia la forma en que quedó conformada esta asamblea porque solo son piedras en el camino Will bueno esa es una opinión política que tiene Salvador Samayoda opinión puramente personal yo creo que la democracia en el país ha avanzado que los pesos y contrapesos que tiene nuestro sistema democrático republicano representativo tiene los suficientes controles para poder balancear si al final el partido Nuevas Ideas llega a ostentar esa cantidad de curules bueno o sea va a ser la voluntad del pueblo la que tenga esas son las reglas del juego así han llegado todos a este tema yo creo que hay que hacer una interpretación si nuestro sistema electoral y yo creo que Romeo aquí en eso es especialista sabe si el sistema de residuos nuestros permite o no va a poder permitir de alguna manera ostentar esa calidad o esa gran cantidad un solo partido no lo sé no tengo la varita mágica y no estoy diciendo que Nueva Ciudad no tenga esa preferencia Willy Romeo no sé si el sistema electoral que tiene mucha a su base la parte de los residuos dependiendo de la cantidad de votos válidos permitiría dijéramos tener esa cantidad que se está proyectando y que se está percibiendo como el que tendría nuevas ideas en una futura elección solo una vez hace más de 30 años se dio cuando la asamblea legislativa era de 60 diputados solo una vez se dio que el PDC sacó la mitad más uno que le llamaron la la planadora la guerra verde pero no sé si el sistema de coeficiente y el de cociente y el de residuos perdón cociente y residuos era similar al que tenemos hoy porque aquí lamentablemente vemos que un diputado entra en un departamento con 40 mil votos y en el mismo departamento por residuos entra un chabacán con 3 mil 500 con 4 mil votos es correcto como lo ha planteado el caso de los alcaldes y diputados son elecciones muy particulares muy distintas a las elecciones presidenciales en el criterio el voto del alcalde arrastra el voto del diputado en ese en ese orden es un contacto más personal sin embargo creo yo que nadie tiene la varita tengo que decírtelo con mucha transparencia todos nos equivocamos a los que opinábamos en ese momento de que las encuestas estaban dijéramos no eran creíbles y creo que al final quedó demostrado que muchos de los que habíamos dicho miren las encuestas nos están diciendo que la parte territorial está marcando pues tuvimos que aceptar que nos equivocamos hoy la sala de lo constitucional lleva una resolución donde le ordenan al presidente que sancione y publique el decreto 661 donde prácticamente ordena prácticamente dicen el ordenamiento de la reapertura económica publicación de periódico digital diario el mundo la sala ordena a presidente que sancione y publique decreto 661 de reapertura económica la del presidente Bukele y la de diario el mundo el presidente Nayib Bukele publicó en su cuenta de tweet declaran constitucional el decreto legislativo que abría el transporte público el 7 de junio que hacemos retroceder en el tiempo gracias a Dios se tardaron hubiera sido un desastre sanitario ahora solo es un decreto inconsecuente un acto político cortina de humo fíjate que yo me siento bien decepcionado Will de la sala porque creo yo de que desde el punto de vista de la practicidad hay un montón de fallos vaya para empezar hay un montón de fallos que están esperando hay un montón de casos que están esperando desde hace mucho parece que hay hay juicios tipo A hay juicios tipo B y tipo C porque no todos se resuelven con la misma celeridad y no me vayan a decir que es por la importancia del momento o la importancia política cómoda o incómoda del momento en el que la das igual que ahora o sea ese decreto desde que lo estaban haciendo con fecha Will que no es lo más feliz los decretos no pueden ir amarrados a fechas menos con la pandemia porque ahí solo que tú Will invitaras a TVO a don a don virus y le preguntaras un montón de cosas pero a ese virus no le importan los tiempos y la verdad que hay mucha gente que está esperando el fallo en la sala de lo constitucional para muchas cosas importantes yo creo que la sala está bajando el nivel de la altura que debía de ser debemos de estar contentos que El Salvador lleva ya como siete días a la baja en los casos de COVID y lo que ha hecho el gobierno es intentar detenerlo ahora es fácil venir a hablar esto es como que ahora hablemos nosotros tres de que si yo hubiera hecho tal cambio o tal otro el Barcelona no hubiera perdido ocho a dos si es que es fácil es después verlo pero en el momento que está jineteando cuando vino el virus desconocido que nadie sabía cómo iba a actuar creo que el presidente hizo lo correcto y ahora vemos los resultados incluyendo que tiene que ver con el fallo por eso estoy hablando de esto incluyendo Costa Rica abrió antes de tiempo su economía y ya nos pasó en los casos si es que esto es así esto es lógico yo quiero ser consecuente con lo que siempre he venido diciendo no solo con esta sala sino con la anterior para mí las líneas jurisprudenciales que se sientan en un momento determinado se pueden revertir esta sentencia lo que está digamos dirimiendo es un conflicto entre dos órganos de Estado donde también alegan la constitucionalidad o no de un decreto particularmente se impugnó este decreto por parte del órgano ejecutivo en uso del proceso de formación de leyes estos son los pesos y contrapesos que la constitución está diseñada de esa manera todo proceso de formación de ley se culmina con la sanción y la promulgación que da el presidente de la república es una facultad constitucional concedida al presidente de la república en el ejercicio de esa facultad constitucional él hace uso del veto como un control que tiene el ejecutivo sobre el legislativo pero volviendo al punto específico que determinó esta ley esta sentencia que le dice miren la inconstitucionalidad ligada por el órgano ejecutivo en los artículos 16 y 17 no existe verdad y esgrime toda una una fundamentación jurídica y llega a la siguiente conclusión donde le dice miren que si ustedes lo vuelvo a exhortar para que se sienten y hagan una nueva normativa acorde a los parámetros que le fijan que lo veo imposible lo mejor dicho posible pero muy difícil lo veo imposible pero le dice miren proceda presidente a sancionar y a promulgar de manera inmediata porque si no en el plazo que les fijan de ocho días se presume la sanción se la presume por sentencia pero en la promulgación le dice tiene 15 días para que usted lo haga si no lo hace está habilitado el presidente de la asamblea legislativa lo haga en el diario inicial o en uno de mayor circulación donde no comparto respeto la sentencia pero no comparto yo creo que las facultades y atribuciones que tienen los órganos de estado no pueden ser ampliadas ni restringidas por ninguna ley secundaria ni tampoco por ninguna sentencia la facultad que tiene el presidente para sancionar y para por no se la puede restringir si en el proceso de formación de ley el presidente con o sin razón si le pueden llevar a ese extremo veta una ley pues para eso están los órganos para eso está la sala corríjale la plana cuál ha sido el problema en este tema la celeridad con la que se resuelven los temas es decir si esto se hubiese hecho dentro del plazo estipulado por la ley constitucional que dentro de los 15 días debió haberse resuelto este tema sin embargo esto no ha sido eso no quiere decir que la sentencia carezca de de positividad no ese es el punto creo que al final ese es el rol de la sala y esto lo hilo con tu primera pregunta están los mecanismos para que los pesos y contrapesos funcionen este romeo hoy niña días quiero acotar algo muy rápido yo quiero que la gente que ahora ya entiende más estas cosas de los procesos porque las leyes están hechas para cumplirse pero no están hechas para los abogados la ley está hecha para la población pero hoy la gente se fija más Will por ejemplo hoy te voy a decir con este ejemplo de la sala la corte de cuentas es electa para 3 años Will o sea 36 meses pero resulta que después de 35 meses de estar ejerciendo su función los magistrados actuales y había desde hace 35 meses una demanda contra esa elección la sala falla 35 meses después Will cuando falta un mes y todavía les dice se pueden quedar este mes son inconstitucionales pero se pueden quedar este mes y de ribete pueden participar en la elección porque fue culpa de la asamblea no hombre Will ya la gente empieza a empaparse y se da cuenta que a veces hay casos que van rápido como un Ferrari y hay casos el mismo Julio nos ha dicho en su petición y hay otras más viejas que quedan guardaditos porque eso no es correcto la sala debería estar para funcionar para todos los tiempos para toda la gente entonces se lo ponía porque la sala mejor ¿sabes qué hubiera hecho? hubiera dicho declaro no sé si eso funciona así pero declaro inaplicable ya está este decreto ya no tiene razón de ser acabamos de dar un fallo la sala acaba de dar un fallo donde extendió el decreto ejecutivo hasta el 23 de agosto por ende el 24 ya salimos ¿quién va a hacer una ley? la asamblea donde Mario Ponce quiere una ley donde al borracho se le pare pero no se le quite el carro y todavía se le dé una palmadita al borracho y que le diga que no se porte mal bueno Romeo hoy la antipatía política hacia los partidos hacia los diputados está pasándose llevando de encuentro a los alcaldes de los partidos este día pues pasó un acto bochornoso el alcalde de de Soyapango Juan Pablo Álvarez que es conocido popularmente como el Pirurri le dicen es más conocido por el Pirurri que por el nombre ¿no queremos ladrones? ¡Voyan a ver que es la presa! ¿Qué es la presa? ¡A la carta! ¡Que se vaya! ¡Venga para la hora! ¡No queremos trato con corruptos! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, tal vez, en primer lugar, mi compromiso personal, porque tengo un deber de hacerlo, es él llamar a la gente que hay que tratar de tener la mayor tolerancia posible. Ahora, te voy a decir por qué esto es difícil, Will, ARENA y el FMLN y el diputado Parker están haciendo una labor en la asamblea que la gente no es el mismo análisis que el votante hacía hace 10 o 20 años, Will, y Julio. Ahora, te crean una comisión por cualquier cosa y sabemos detrás de qué van. No es una asamblea políticamente inteligente. No sé si en lo que ellos buscan es algún problema similar al que ellos desearían, ¿verdad? Que le dieran golpe de Estado. Por eso hablan del golpe de Estado fallido. Y yo, como no soy funcionario, no soy del Ejecutivo y tengo libertad de hablarlo, por favor, si quisiera el pueblo darle un golpe de Estado de Estado de la Asamblea, se lo daría, pero rapidísimo. No tiene ninguna representación popular hoy, por el momento. No vayan a creer los diputados que entonces ellos se pararon en 20 y entonces la gente les temió. Nadie les ha querido dar un golpe de Estado fallido. A ellos les van a dar medicina amarga el 28 de febrero. Ahí viene mi llamado. Si les cae mal algún alcalde ahorita, demuéstrenselo el 28 de febrero. Porque al final debemos de intentar lo más posible, Will, no convertirnos en más de lo mismo que criticamos. Yo creo que toda acción tiene su reacción y sus consecuencias. Al igual que el voto del alcalde arrastra al diputado, una acción política puede también hacerlo. Yo comparto totalmente la visión que ha planteado esta noche Romero. Si alguien no cumplió con la expectativa, si alguien no está, dijéramos, satisfaciendo para lo cual fue electo, pues van a tener la oportunidad de decidirlo en febrero de este año. Esas son las reglas de la democracia, ¿verdad? Porque ustedes o los que piensan en este caso como nueva idea, no pueden convertirse en más de lo mismo entonces. Es decir, que con acciones de hecho quieran, creo que van a tener la oportunidad. Va a haber un escrutinio el día 28 de febrero cual, premiar a alguien por su trabajo o simplemente le van a dar la no reelección. Ese es el verdadero, dijéramos, test o examen que van a pasar los políticos de aquí hasta el 28. Es más, considero que ya estamos en el calendario electoral, pero más que en el calendario, ya considero que estamos en campaña política. Todas las acciones están orientadas en función de lo que va a pasar en febrero del 2021. Pero, ojo, yo creo que se ha subestimado a la población. La población ya tiene capacidad de discernimiento y está observando las actitudes de los que están, de los que quieren estar, también van a ser sujetos de evaluación. La única diferencia que tienen en los que no han participado en las elecciones es que no se les pueden medir ahorita. ¿A estos? Sí. ¿Por qué? Porque hay acciones, hay hechos, hay actuaciones. Los nuevos que llegan, tienen esa, entre comillas, si querés decir, beneficio de la duda. El diputado Velázquez Parker de Arena hizo una publicación con una palabra bastante fuerte, yo no la voy a decir, pero ahí el niño niño cuando la lea así la va a decir. Prácticamente da a entender el diputado Velázquez Parker que hay ciertos diputados de su partido que no están de acuerdo en interpelar al ministro de Defensa. Bien, este es un tuit del diputado Velázquez Parker con el hashtag chuloneando la política. Les informo que con el argumento, el ministro tiene construida una buena imagen y la asamblea desconstruida su imagen. Algunos de mis colegas se están ahuevando de cumplir con la interpelación para explicar posibles delitos de sedición, coerción y violencia. Este diputado, que lo más seguro es que no va a repetir, no es porque tenga la bolita mágica, pero imagínate, en el mismo arena ya lo acomodaron ahí por el séptima casilla, quiere decir que la misma arena quizás sabe que les estorba. Es un diputado como bipolar, porque acuérdate que así como dice que el virus es una bendición y después lastimosamente fallece su suplente del virus, del COVID, cuando viene, es el mismo que dice que hay que respetar a los medios de comunicación y a los periodistas y ahí mismo le sacan un video donde él agarra y forcejea por detrás a un periodista que no lo deja pasar. Entonces, yo creo que es bipolar. Con respecto a que a él le da miedo, imagínate, él está aceptando que ellos tienen mala imagen y el ministro Monroy, al cual le tengo un gran aprecio, tiene buena imagen. Él está aceptando eso también en su tuit y que por eso se están achicando o ahuevando sus compañeros, que no es la primera vez que lo están haciendo. Ahora, yo te voy a decir fuera de ese tema, pero esa es mi posición, la he mantenido. Yo estoy, que no me aguanto porque sea viernes. Si es que tomo, yo sé cuál es el camino. Yo tuve una, yo le aclaré al diputado Portillo Cuadra que es abogado y yo no soy abogado, que lo que él había puesto era incorrecto. Al ministro de Defensa no lo puede, no lo puede quitar la Asamblea Legislativa. La Constitución es clara, que solo es vinculante si recomiendan quitar a alguien, si son jefes de seguridad pública o el titular de la OIE. Yo hoy en la mañana en otro canal con una función, hice exactamente esa misma pregunta. ¿Qué es lo que persigue? Este es un juicio político. Las interpelaciones, si bien no vamos a entrar al tema legal porque estamos clarísimos que de legal aquí no se está investigando ningún tipo de delito. Sabemos que tiene la facultad de la Asamblea Legislativa. La gran interrogante que yo me planteaba no era que no se investigue. Lo que yo decía era si el timing era el adentro o no, se puede malgastar un instrumento que sirve para un control de en este caso legislativo hacia el ejecutivo. Defraudación al Estado. La Fiscalía General de la República ha ordenado la detención por el delito de peculado contra José Atilio Benítez Parada, Carlos Gustavo Roberto López Davison, Héctor Abel Herrera Mejía y Manuel de Jesús Romero. Este último también se le atribuye falsedad documental agravada. Está diciendo la Fiscalía que son armas obsoletas y que no servían. ¿Habrá algún empresario tonto, torpe, estúpido que vaya a dar dos millones de dólares en cañones, como los que dio Davison, por armas obsoletas, inservibles? Bueno, primero con todo lo que has expuesto, Will, pues así es fácil ser empresario, si se tratara y se comprobara esto. Imagínate solo la diferencia en los G3 entre el precio del balúo y el precio en el que al final se vendió. Hay más de 5 millones de dólares de diferencia. O sea, está fácil ser empresario así. Te voy a decir que aquí hay otro valor agregado. Por algo a este señor le dicen mucho en las redes Mercader de la Muerte, porque aquí no solo es lo que estés haciendo en este tráfico de las armas. A manos de quién fueron a parar al final de cuentas las armas y para qué utilizaron las armas. Porque no eran biblia, ¿verdad? No eran libros, no eran bolígrafos. Las armas solo sirven para una cosa, Will, para matar. Lo del resto es precisamente el destino que estas armas pudieron haber tenido. Yo creo que aquí no hay nada escrito. Estas armas no son de uso normal, dijéramos, para una seguridad. Son armas de guerra, con un poder destructivo. Estás hablando, tú sos militar, pero conoces perfectamente el poder destructivo de estos fusiles, 7-62, M-16, tenés M-60 que usan el mismo tipo de munición que el G-3. Es decir, y cuando ves el detalle de 27 millones de cargadores, tenés más de 3 millones, casi 3 millones de tiros o de Parker, la interrogante. Creo que el país merece una explicación. Debates, opiniones, entrevistas. En tu programa Hablemos Claro.